Yo soy del llano donde florea la cocuiza Donde el pajonal se peina con el vaivén de la brisa Yo soy del llano donde se usa la cotiza Donde el rebote se cura con pasote y alta misa En el rajadero de leña se recogen las chamisas La peonada se refugia allá en la caballeriza Y se oye el ganado bramar cuando la tarde agoniza Allá la mujer bonita no se pone niña postiza Su belleza es natural y así se caracteriza Robándole a los llaneros el amor con su sonrisa ¡Suscríbete al canal! Yo soy de Apure, tierra que me simpatiza Donde el gallo bueno muere sangrando pero no eriza Allá el guajibo se apadrina y se bautiza Y el hombre criollo conoce el terreno donde pisa Allá usamos el sombrero porque eso no simboliza Las sogas se peguen ancas con la gasa corrediza Y se le encanta al ganado porque así se tranquiliza Yo soy de esa raza criolla que nunca se moderniza Allá no pasa de moda el chimón y la choriza Y al pie del arpa se prueba el coplero que improvisa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy de Arauca, linda tierra fronteriza Donde el llanero a caballo desde lejos se divisa Allá el que llega también se familiariza Y a las cuatro se levanta el becerrero y la guisa Allá se pelea el maíz con lejía de la ceniza El pobre vive tranquilo porque no se martiriza Y se pelea puro puño enrollado y sin camisa Yo soy de Arauca, es mi tierra cualquiera lo garantiza Donde el caimán se asolea encima de la tapiza Y el tigre bravo en el monte al morroco y lo escuartiza